Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur, el noticiero de Verazategui. Mucha información tenemos en el día de hoy, vamos a ver los principales títulos. Transporte, comenzaron las pruebas del tren eléctrico en Verazategui. Además también en la actualidad detienen a un hombre por llevar a cabo un secuestro virtual en Hudson. Y en deportes, Verazategui espera el clásico contra argentino de Quilmes. Comenzamos con la primera información del día porque dieron inicio las pruebas del ferrocarril eléctrico, en este caso en la estación de Verazategui. Recordemos de que el tren Roca comenzó su electrificación hace ya varios meses y que al momento encuentra circulando el tren desde Constitución hasta Quilmes. Pero de Quilmes hasta Verazategui se comenzaron a tender los cables hace ya algunos meses atrás. Algo que Conexión Sur te informó, algo que te fuimos contando con el paso del tiempo. Y lo que sucedió esta semana, que ha sido trascendente, que ha sido relevante para los vecinos de Verazategui, tiene que ver con pruebas que se realizaron en la estación de Verazategui con las formaciones chinas para medir la altura y para medir el andén número 3, que es el lugar donde va a estacionar la unidad que dejará a los pasajeros en una primera etapa en Verazategui y luego que seguirá hasta Plátanos, Hudson y luego por supuesto a fin de año hasta La Plata. Las imágenes que estás viendo son imágenes que hemos tomado, reitero, en la estación del ferrocarril de Verazategui donde comenzaron las pruebas en una primera instancia con una formación remolcada por una locomotora diésel, pero que a la brevedad, en las próximas semanas, comenzarán ya las pruebas con los trenes eléctricos en lo que se conoce con la Marcha Blanca, que es el paso de los trenes sin pasajeros. Y ya prácticamente para fines de mes y principio del mes de junio, tal vez mitad de junio, comenzaría a circular con pasajeros ya desde Constitución hasta Verazategui, lo que ha sido y representado una muy buena noticia esta semana para todos los usuarios que hablaron con Conexión Sur el noticiero de Verazategui y que mostraron su alegría porque están avanzando las obras y porque además dicen que ya no quieren viajar más en estos colectivos que presta el servicio a Roca y que definitivamente quieren viajar en el tren y que esperan la llegada de los nuevos ferrocarriles. Hoy a la mañana cuando pasé estaban los trenes, estaban haciendo el testeo, por lo menos una buena, pero bueno, ahora falta llegar a La Plata nomás. Yo vengo de Quilmes Oeste, hoy a la Facu. La verdad que lo ideal sería que llegue hasta La Plata, pero no creo que haya mucha necesidad imperiosa del gobierno de Cambiemos para implementar de nuevo el tren hasta La Plata, aunque sea en tiempos cortos, ¿no? Yo soy de Espeleta en realidad, pero vine a hacer unos trámites acá y sí, trabajo en Capital en San Cristóbal. ¿Cuánto es que esperás este servicio? Desde noviembre que yo empecé a trabajar en Capital, porque antes moverse por acá era más fácil, pero si te tenés que ir de acá a Capital es un tema. ¿Ansiosa? Me imagino. Sí, sí, sí. Aparte, sobre todo a la noche, volver es un caos, sí. En el tren se va a hacer mucho más rápido. Esperemos que cumpla la fecha, ¿no? Porque cuando empezó de Quilmes se fue corriendo cada vez más, así que... Que siga como está ahora. Yo la verdad es que viajo bastante bien, se viaja cómodo y seguro, que era una de las cosas que más preocupaba. Demasiado ansioso. Esperemos que gane mejor que antes, que haya más seguridad. Vengo de Villa España y voy a Quilmes. Sí, se me haría muchísimo más rápido y más fácil. Yo sé que cuesta trabajo y tiempo y las cosas no son tan fáciles. Que sea mucho más ordenado y que ande a tiempo, cosa que no pasaba antes. Estamos esperando ansiosos todo eso. Yo vengo de acá de Villa España, hasta Quilmes igual. Es un verdadero adelanto terrible para acá, para la zona. Hace años que supuestamente iban a electrificar y después... ¿Se imaginó este servicio en la zona? No, no, para nada. La verdad que muy bueno. ¿Y cómo lo esperas? No, ansioso. Aparte, he viajado allá de Quilmes a Constitución y los trenes, una joya. Última generación, la verdad. Felicitación a todos los que hicieron esto. Así pasaba la palabra de la gente que está ansiosa por la vuelta del tren, en este caso, hasta la ciudad de Verazategui. Y además también otras estaciones como son Plátanos, como es Uxon, Villa España, Sobríguez y todo el ramal que comprende zona sur del Gran Buenos Aires. Nos vamos a nuestro primer corte publicitario con noticias breves y tras la pausa. Estamos acá, como siempre, en Conexión Sur con toda la mejor información. Aseguran que la droga ya es el segundo factor de muerte adolescente. Una argentina que vive en Nueva York inventó una ventana que optimiza el espacio y permite mejor ingreso de la luz. Concejales quilmeños de Cambiemos y Frente Renovador se opusieron a aprobar una resolución de apoyo financiero para la Universidad Jauretche.